Origen, significado y características del nombre Moisés. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta al video y visitarnos en nuestro sitio web significadosdenombre.online para así obtener más información de los mismos. Sin más que decir, ¡comencemos! Origen del nombre. Moisés es un nombre masculino propio del hebreo, aunque también puede tener ascendencia egipcia, que significa una persona rescatada de las aguas de Moisés. ¿Cuál es el significado del nombre Moisés? Sacado y salvado de las aguas. Son los significados que podemos encontrar de ese nombre. Es un nombre bíblico que ha logrado sobrevivir con el paso del tiempo. Además, el origen del nombre Moisés es hebreo y por ese motivo también es considerado por los padres. Personalidad de Moisés. Los hombres con el nombre de Moisés destacaban por ser perseverantes y responsables. Ellos no se dejan intimidar ante nadie y siempre luchan por tener lo que desean. Son personas con un gran sentido de la justicia y aprovechan las oportunidades que tiene para ayudar a los desamparados. Gracias a su personalidad logran cautivar a las mujeres y por ello siempre tienen a alguien a su lado. Aunque suele dejar a un segundo plano todo lo que tiene que ver con relación amorosa y solo se enfoca en sus proyectos personales como su trabajo y familia. Se dice que Moisés muestra el rasgo de una personalidad narcisista, pues cuando se trata está deslumbrado y confundido por su imagen. Se cree superior a todos los seres humanos y ni al primer hombre ni a ninguno patriarca puede compararse con él. Es un muy agradable. Puede ser cálido, entusiasta, comprensivo y amistoso. Recoge encanto y tacto. Es coqueto, inteligente, tiene un espíritu agudo y austuso. También es sensible al amor y a las bromas. Y su personalidad es bastante alegre y optimista. Sabe hablar bien, tiene habilidades seductoras y sabe ser persuasivo. Las interrelaciones de las que dispones te permitirán realizar excelentes estudios, pero el trabajo no le atrae mucho, por lo que no tiene perseverancia y por su lado curioso y disperso puede desperdiciar su potencial. Santorzal de Moisés. Moisés se celebra el 4 de septiembre. Numerología. El 4 del hombre responsable representa la numerología del nombre para niño. Diminutivos y variables para el nombre Moisés. Conocer el apodo de un nombre es muy importante, por eso te diremos cuáles son los apodos de Moisés. Moe, Moiet, Moish, Moshi, Moe. Ahora que conoces el significado de Moisés, su origen y entre ellos detalles, no deberías tener dudas para considerar este nombre como el indicado para tu hijo. Es agradable y combina fácilmente con cualquier tipo de apellido. Hay otros nombres que puedes verlos en significados de nombres para que encuentres el que mejor se complementan a ti. Famosos con el nombre. Moisés Rojas Petre. Es un ex jardinero estadounidense de origen dominicano que jugó en la liga mayor de béisbol. Moisés Arias. Es un actor colombiano estadounidense conocido por su papel en rico en la serie de Disney Hannah Montana. Moisés Alberto Muñoz Rodríguez. Es un ex futbolista mexicano que jugaba en la posición de portero perteneciente a su equipo Monarcas Morella. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.